¿Qué tal amigos? ¿Cómo estén? Yo soy Andy o Gous o como quiera llamarme y hoy estamos en un nuevo video más para mi canal Grupidum Verde en el título Hoy nos encontramos en un super fuerteo de 5 cuentas chetadas de Pokémon GO Y antes de iniciar con este pedazo de fuerteo me encantaría decirte que si me dejas un like voy a plantearme seguir traiendo más fuerteos de Pokémon GO Y si el video tiene mucho apoyo en cuanto a like o sea así que petar el botón de like que yo vea que el video tiene mucho apoyo Voy a plantearme subir un hack, un bot de lo que viene a ser de Pokémon GO para chetar cuentas que no ha subido ningún youtuber ¿Vale? No es parecido a ninguno de los que ya han subido ¿Vale? Es muchísimo mejor y como dije creo que voy a ser el primer youtuber a mi pana en subirlo Ya que no he visto ningún otro youtuber en hacerlo ¿Vale? Por lo cual como dije si este fuerteo tiene mucho apoyo voy a intentar traerles lo que viene a ser este hack bot Y sinceramente voy a arriesgarme mucho porque sinceramente como dije no mucha gente lo conoce y es muy bueno Y si se lo traigo a lo que viene a ser ustedes seguramente lo van a parchear Pero como dije si el video tiene mucho apoyo voy a traérselos ¿Ok? Y ahora sin nada es crear vamos a pasar con lo que viene a ser los requisitos para participar en este sorteo de 5 cuentas chetadas de Pokémon GO ¿Vale? El primer requisito es muy sencillo es estar suscrito a mi canal de variedad Y básicamente para poder cumplir todos estos requisitos te tienes que ir a la descripción le das a ver más Y te vas a un apartado que dice requisitos ahí te dice primer requisito suscribirte a mi canal de variedad Le das click a lo que viene a ser ese botón y te suscribes al canal ¿Vale? El segundo requisito es estar suscrito a este canal simplemente bajas un poquito y le das a suscribirte y ya está ¿Vale? El tercer requisito es lo que viene a ser un requisito muy sencillo y es dejar tu like en este video ¿Vale? Simplemente tienes que dejar tu like y ya está ¿Vale? El cuarto requisito y es uno de los más importantes por lo cual lo tienes que cumplir si o si Es lo que viene a ser dejar un like en el video que vas a ver en la descripción ¿Vale? En el apartado que dice requisitos te va a lo que viene a ser el requisito número 4 Y ahí te va a decir deja tu like en este video le das click a lo que viene a ser el link que te aparece Y le tienes que dejar el like a lo que viene a ser ese video ¿Ok? Y el quinto requisito es seguirme en Twitter porque por Twitter es donde entrego los resultados de lo que viene a ser el sorteo Y pues nada chicos ya automáticamente cumpliendo todos estos requisitos Y te dice automáticamente como dije participando en este sorteo de 5 cuentas de chatas de Pokémon GO Cabe destacar que las cuentas no son iguales porque básicamente el hack te coloca los Pokémon que encuentres Así que técnicamente no todas las cuentas son iguales pero son muy parecidas Y todas tienen un nivel muy pero que muy bueno y no tienen ningún riesgo de baneo ¿Vale? Y pues nada esto es todo lo que tengo que decir Mucha fuerte a todos los que estén participando Recuerda dejar un like y suscribirte Yo soy Andy O'Ghost como aquí y Marme Nos estamos viendo en un próximo video Chao todo el mundo Bye